¡Suscríbete! 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 Bueno, es una familia, muere el abuelo de estos chicos, de ellos, y ya es la hija, entonces resulta que van a un pueblo porque están en bancarrota, le están yendo muy mal, ya saben, la mamá sola, luchona, etc. Luchona. Luchona la señora. Y enamorada, bien enamorada, ¿no? Pero, y de repente, bueno, pues llegan a esta, pues ahora sí que la casa del abuelo, que bueno, es una casa que está toda, pues no sé, rara, misteriosa, por ahí me andan haciendo caras, por eso no me gusta que me vean, pero bueno. Es que no me gusta contarles detalle de detalle aquí porque es una crítica saliendo, ya después nos verán en nuestros respectivos medios. Pero, este, llegan a esta casa y empiezan a suceder cosas. La niña, ella, pues como que hereda toda esa sensibilidad de ser científica, de hecho, le encanta toda la ciencia, y empieza a descubrir muchas cosas. Descubren, precisamente, bueno, pues este maravilloso auto de Ghostbusters. Y, bueno, pues de ahí va, ¿no? Empiezan a descubrir cosas, suceder cosas, y empiezan a investigar, y bueno, descubren que era, precisamente, nietos de, pues de estos cazafantasmas de los ochentas. Por eso les digo que es importante que chequen la de los ochentas. Y bueno, pues sí, las recomiendo. A mí me gustó mucho. Sí viví la de los ochentas, fui al cine a verla, etcétera. Entonces, yo creo que esa es la nostalgia. Está muy bien hecha la película. Al principio, siento que tarda mucho en arrancar. Yo sí lo sentí un poquito al principio, como que ya queríamos ver algo. Y bueno, pues se van contando, precisamente, el porqué están ahí, etcétera, etcétera. Como conocer un poquito más la intención de los chicos, las razones de la mamá, etcétera. Y bueno, sentí el inicio de la película un poquito lenta, pero bueno, no, fuera de eso, ya cuando empieza a suceder, precisamente, pues todo esto de cazafantasmas, de ver los fantasmas, etcétera, creo que se va desarrollando muy bien la película. Entonces, sencillamente, bueno, pues sí, yo sí la recomiendo. A mí me gustó, me hizo llorar. Dense la oportunidad, vengan a verla, pero vuelvo a repetir, ve a la de los ochentas, por favor. Sí, como dice Lucid, es una continuación bastante directa, porque aquí estamos hablando de la hija y de los nietos, de estos personajes. Incluso, miren, miren, no voy a decir más, pero bueno. Y para que conozcan perfectamente el póster, que vean todo lo que hay detrás. A mí, la verdad, la película me encantó. O sea, en verdad, yo sí me emocioné. En verdad, yo lloré. Yo estaba como siempre en la última fila con los cuates. Sí aplaudimos, obviamente, sí aplaudimos. Y el que no aplaude en esto es porque en verdad está amargado, está muerto. Usted imbécil, ¿no? Así de sencillo. Perdónese, pero la verdad, la película es una maravilla. Gran producción, grandes actuaciones. O sea, el final, en verdad, es brutal. A mí me encantó. Todo, todo, todo está maravilloso. Yo sé que muchas generaciones, muy probablemente, no conocieron o no vivieron a los cuates. Aunque bueno, siempre está en internet para que conozcas un poco. Porque justamente he platicado con Lucy que hay un dato muy chistoso de justamente la nieta que dice, Es que, güey. O sea, esto fue hace 20 años. O sea, no manches. Y eso, eso es muy cierto. Hay muchas personas que, obviamente, no nacieron muy bien. Pero bueno, siempre va a estar internet y siempre va a estar Wikipedia para que entiendas, analices y conozcas todas estas cuestiones. Bueno, señores, la película es una maravilla, como lo dijo Lucy. Tienen que ver la primera, tienen que ver la segunda, obviamente. Y podemos olvidarnos de la que se hizo hace unos pocos años, la versión femenina que, aunque yo me divertí, era una verdadera porquería de la película. Vamos a olvidar esa película y vamos por eso. Yo creo que los de Sony dijeron, vamos a retomar con algo bonito. Vamos a hacerla bien, dice. Porque, aparte, un cazafantasma es el productor también de esta película. No vas a decir, no les digo quién, así que analicenlo. Y sí, les quiero comentar algo muy cierto. Hay dos escenas post-creditos. Ah, sí. No es película de Marvel, pero hay dos escenas post-creditos. Una a la mitad de los escritos y una hasta el final, hasta el final. Ya cuando sale el logotipo de Sony, quédense porque hay una escena muy bonita, muy entrañable, muy así, que te apachura el corazón. La verdad, me encantó. Y algo que te da pie para quizá, quizá, porque no hay nada asegurado. Así no hay nada asegurado. Una nueva entrega. Pero sí queremos, después de verla, si quieres una segunda entrega. Sí, la verdad, la verdad es una, yo lo voy a decir, una de las mejores películas que he visto este año. Es una gloria de películas. Está bien hecha. Todo, todo. Tiene todo. Tiene diversión. Y juega con tus emociones. Ah, ya sé. Ahora sí que si tú eres de cierta edad, híjole, la nostalgia te va a pegar. Y a mí me pegó caña. La nostalgia de los ochentas llega, ¿no? Y nos salimos cantando. Ah, sí, por favor, te ponen la canción original. Eso fue bonito. Eso aplaudimos también. No hubo ninguna versión nueva, naca, reggaetonera, que luego nos hacen y que nos echan a perder. No. Pero bueno, ya vámonos porque muchos compañeros están esperando su trabajo también con nosotros. Ya nos vamos. Síganos, por favor, aquí en el canal de YouTube de Cine Línea. Síganme, por favor, en Cinemagift, en Facebook y en si, en Lucinema, perdón, en Twitter. Está tomada la señora, ya viene drogada. Todavía vengo en shock. O sea, no, no, no saben, eh. El fantasma de malvavisco, hijo, se mojó, eh. Ay, qué bueno. De hecho, hay que ir a comprar saliendo de aquí unos malvaviscos. No, porque se vuelven malos y se muerden, no, no. Pero los quemacitos están bien bonitos, no, nada. Qué mala, eh, qué mala es la vida. Pero bueno, ya nos vamos. Muchas gracias, vámonos. Ok, como siempre les he dicho, señoras y señores, si les gustó el video, dale dedito arriba. Si les gustó, se lo pueden recomendar a su peor enemigo. Recuerden que Cine Línea está en todas las redes sociales. Por favor, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Ahora sí que se despiden de ustedes, amigo. El de los Scouts, mi querida Luciduran, y todo, todo el cast de los Ghostbusters. Adiós. 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 I remember revelations. And I looked, as he opened the sixth seal. There was a great earthquake. Judgment Day. Raised a call. I'm calling about what happened in New York. That hasn't been a ghost sighting in thirty years. Oh my God. ¿Qué está sucediendo aquí? Mi padre fue un gostrador. Algo estaba llegando y se lo sabía. Creo que abrimimos la puerta de la caja de la caja. ¿Qué? ¿Habéis visto? Gracias por ver el video